Cuba Información Este fin de semana, días 16 y 17 de septiembre, se celebra la Jornada Internacional de Apoyo a Venezuela, precisamente para que desde el Movimiento de Solidaridad, desde gobiernos amigos, desde personalidades intelectuales de todo el mundo, desde Caracas, se dé un apoyo claro al proceso bolivariano, también al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, asediado por los grandes factores de poder político, económico, mediático en el mundo. Una noticia que nos llegaba también recientemente, parece que ya está trazada la hoja de ruta de unas nuevas conversaciones entre gobierno bolivariano y oposición en la República Dominicana de la mano, recordemos, bueno, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y también del presidente de la República Dominicana. Bueno, a ver qué es lo que ocurre, parece que es al menos una noticia positiva. Y el gobierno venezolano que trata de responder a la ofensiva, a las sanciones, al bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, del presidente Donald Trump, con las sanciones que anunciaba hace unas semanas. Y ahora el gobierno venezolano ha anunciado o ha propuesto a la Asamblea Nacional Constituyente la discusión y aprobación de ocho leyes que tratan de hacer frente a esta guerra económica y a estas sanciones. Una de ellas o una de las líneas que traza es, de alguna manera, barrer el dólar de las transacciones financieras venezolanas, de sus compras, de sus ventas. Estamos hablando de que plantea una canasta de monedas alternativas al dólar, entre las cuales destacaría la moneda china, el yuan. Recordemos que la venta de petróleo de Venezuela es fundamentalmente el principal comprador es china, el 40% del petróleo venezolano lo compra aquel país, aunque también es cierto que Estados Unidos sigue comprando el 20% del petróleo venezolano. Bueno, esto es un guiño a China, lo veremos en los próximos tiempos, en las próximas semanas. Buenas noches, Ivana. Buenas noches. Sí, la verdad es que han sido meses truculentos para Venezuela, donde hemos visto una oposición muy beligerante, incluso apoyando esas sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra el Estado de Venezuela. Y creo que eso ha sido uno de los hechos que ha marcado un poco todo lo que han sido los acontecimientos de estos meses del verano. Por una parte, también mencionar una oposición que dentro de sus filas empiezan a mostrarse cómo se están enfrentando, es decir, con unas elecciones primarias que tuvieron hace unos pocos días, y donde también entre ellos empezaban a marcarse fraudes y de unas maneras muy tristes. La verdad, no solamente el fraude electoral, sino las maneras de pelearse públicamente. Algo que es bastante mala prensa para ellos mismos, pero es paradójicamente lo que no sale en los grandes medios de comunicación, mostrando una especie de oposición unida en contra de un régimen como ellos visibilizan el de Venezuela. Y me parece que eso es una de las cosas también a destacar dentro de todo lo que ha acontecido estos meses, porque muestra un poco cuáles son las dos Venezuelas que se pueden ver. Por una parte, esa oposición beligerante que está a favor de las sanciones que impone Estados Unidos, y por otra parte, una Venezuela que trata de construir y que está abierto al diálogo y que además propone medidas concretas para fortalecer su economía y, por lo tanto, también a su población. Me parece que eso son unas cosas a tener en cuenta. Algunos dicen que estas conversaciones que se han anunciado entre oposición y gobierno serían una manera de aplacar los procesos judiciales que les van a venir encima a algunos representantes de la oposición, como Freddy Guevara y, sobre todo, Julio Borges, que han ido viajando por el mundo pidiendo sanciones, que además han dicho sí, o sea, han aprobado, incluso la Mesa de Unidad Democrática ha firmado una carta aprobando las sanciones y el bloqueo financiero a su país por parte del presidente de Estados Unidos y se les juzgaría por traición a la patria. Yo creo que es lo menos que se puede hacer. Pero bueno, algunos dicen, ya digo, que esto sería una jugada para tratar de calmar los ánimos en Venezuela. Dani. Sí, bueno, lo primero que quizás habría que aclarar es en qué han consistido exactamente estas sanciones financieras impuestas por el gobierno de Donald Trump a la República Bolivariana de Venezuela. que básicamente, de una manera sencilla, se puede decir que ningún ciudadano, ni organismo, ni entidad estadounidense puede comprar cualquier tipo de deuda o de bonos emitidas por el gobierno de Venezuela o por PDVSA, que es la principal empresa, PDVSA es Petróleos de Venezuela, la principal y más importante empresa pública de Venezuela y, por supuesto, una parte muy importante, fundamental de toda la economía venezolana. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, claro, es el estrangulamiento financiero. Es decir, desde que el precio del petróleo disminuyó fuertemente en 2014, el principal ingreso en dólares del gobierno de Venezuela ha decaído de una manera muy importante y eso le pone en graves dificultades para hacer frente a la deuda externa o a cualquier tipo de importaciones. Que recordemos, la divisa internacional hoy en día es el dólar, que es la moneda que se utiliza en el comercio internacional. Privando a Venezuela emitir deuda pública o a PDVSA emitir bonos que puedan ser comprados por empresas, bancos o ciudadanos norteamericanos, lo cual suponga una entrada de divisa de dólares para poder aliviar esta situación, lo que se hace precisamente es un estrangulamiento financiero. Esa sería la causa más directa de estas medidas. También hay que explicar que esto no afecta, por ejemplo, a la deuda pública o a bonos que anteriormente hayan sido comprados. No la afecta de una manera directa, pero indirectamente hay una cosa que se llama riesgo país, que en la medida en que aumente el riesgo la sensación de que Venezuela va a ser incapaz de hacer frente a la deuda externa, hacer sus pagos internacionales, esos bonos, aunque se hayan comprado con anterioridad, pueden perder el precio y por lo tanto eso también genera una presión muy fuerte para toda la economía de Venezuela. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Es que al final los principales personas perjudicadas va a ser el pueblo de Venezuela. Eso hay que dejarlo bien claro. Y por lo tanto creo que es una injerencia clara, una injerencia imperialista, de tipo imperialista clara en alianza, por supuesto, con las élites políticas y económicas que representan la mesa de unidad democrática, algunos de cuyos representantes y líderes han pedido durante meses y han exigido y han aplaudido estas medidas impuestas por un gobierno extranjero para causar efectos políticos al interior de un país soberano. A mí esto me suena un poco a lo de la mesa de unidad democrática, a lo que hace exactamente todos estos grupos de la disidencia cubana. O sea, que piden sí al bloqueo, más bloqueo y de paso dame dinero para financiar mis actividades y para vivir bien, ¿no? Bueno, es que estaba pensando eso mismo y me has leído perfectamente en la mente. Sí, perfectamente en la mente porque, claro, el paralelismo es inevitable, pero estamos hablando de un acto execrable y realmente escandaloso desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, ético incluso y patriótico, no digamos, de máximo representante de una institución, como es el Parlamento venezolano, en desacato, pero bueno, un parlamento que está ahí, y cuyo máximo representante y el segundo a bordo, pues, han estado de gira por Europa reclamando más sanciones, más medidas punitivas contra su país, sin tener en cuenta la afectación ya mayor que sufriría el pueblo venezolano. O sea, lo que hablan de derechos humanos, pidiendo sanciones a metrópolis coloniales contra su país, todas en sintonía con las políticas de la administración Trump. Hay que tener en cuenta que detrás de toda esta guerra contra la República Bolivariana de Venezuela está Estados Unidos, y vemos cómo se han implementado de forma unilateral medidas que abarcan las sanciones económicas, el bloqueo financiero ahora, y la amenaza de intervención militar. O sea, es como una tenaza que busca privar a la República Bolivariana de Venezuela, a su gobierno y al pueblo, de los medios, los recursos o insumos que les permita y tiene potencial para ellos salir de esta grave crisis que atraviesa. Crisis provocada por la oposición, la oposición esta derechista, de corte neofascista en algunos segmentos de ella, siempre apátrida, totalmente apátrida, y vinculada a los intereses imperialistas en la región. Hay una estrategia con Venezuela, está en el foco, incluso prácticamente las calamidades que ocurren en los países del entorno se minimizan en la gran prensa o no aparecen, y el foco está sobre la República Bolivariana de Venezuela, porque es el sistema político y económico que soberanamente ha impulsado el gobierno junto con el pueblo bolivariano, transformador, que se aleja de las políticas y se aleja de la órbita del imperialismo norteamericano. Esa es la clave. La clave también está en los enormes recursos naturales que tiene el país, en biodiversidad, en agua, también en coltán, minerales, y las mayores reservas probadas de petróleo mundial. Ahí está la clave de por qué se ataca a Venezuela, y realmente no cabe otra expresión que criminales, ya no apátridas criminales, para estos tal Borges, los representantes de la oposición derechista y criminal, que lo son, que están amparadas por Estados Unidos, los países lacayos de Estados Unidos, que pretenden destrozar el país. No lo van a conseguir, hay que decirlo, no lo van a conseguir, porque hay un pueblo bolivariano fuerte, valiente, luchador, que no va a dejar, no va a permitir que les roben el país y que les roben las conquistas sociales que han alcanzado en todos estos años. Bueno, hay que decir que el día 15 de octubre va a haber elecciones regionales en Venezuela, veremos qué es lo que ocurre, yo creo que va a ser un interesante termómetro. La mesa de unidad democrática, como adelantaba Ivana, realmente está muy fragmentada, yo diría que más que, no sé si más que nunca, pero desde luego mucho más que hace dos, tres años, incluso cuando vencieron en las elecciones parlamentarias, hay escenas realmente lamentables de personas militantes de varios de los partidos de esta mesa de unidad democrática dándose de golpes en Zulia y en otros lugares y realmente han sido unas elecciones primarias las que ha hecho la oposición donde ha participado mucha menos gente de la que preveían. Sí, yo una de las cosas que destacaría además es cómo no se ha dejado en ningún momento de ser propositivo desde el gobierno de Nicolás Maduro, es decir, propositivo al diálogo, pero también a las medidas de continuar con el desarrollo del país, todos los intentos han ido a atacar a lo principal, desabastecimiento, es decir, tratar de menguar el ánimo del pueblo venezolano y lo que se ha tratado de hacer por parte del gobierno ha sido justamente volcarse sobre esto. De hecho, uno de los puntos que contemplan estas propuestas que se elevan van justamente por prevenir el desabastecimiento, el conseguir una diversificación de la economía y creo que esas son cosas propositivas, pero además también para atajar los puntos más débiles por los que puede atacar la oposición y creo que eso es fundamental a tener en cuenta.